Música Estamos aquí en la Expo Agua, la primera Expo Agua que se está haciendo en la Sociedad Ingenieral de Bolivia, aquí en Santa Cruz. Venimos a poner los equipos Goodwasser que es para desinfección microbiológica, el equipo si se fijan son equipos de PVC, de plástico de alta resistencia, que nos puede durar hasta 20 años el equipo, dependiendo de donde se los coloque, el equipo es muy eficiente. El equipo Goodwasser podemos usar para caudales hasta 18 litros por segundo con 0.14 litros por segundo, con la diferencia que puede ser en caudales pequeños, que llamamos instalación de tipo abierto, que son 0.14 hasta 7 litros por segundo y caudales grandes que de 0.14 hasta 18 litros por segundo. Si sobrepasamos el límite de 18 litros por segundo, el equipo puede ponerse en paralelo, puede ser 2, 3, 4 equipos para satisfacer el caudal que se requiera. El equipo Goodwasser no necesita mucho mantenimiento, solamente es un poco de limpieza en las llaves de entrada y salida, porque tenemos 3 llaves, una es dosificador de cloro, la otra es para la entrada y salida del agua y la otra es el purgador. Entonces son 3 llaves sencillas que pueden ser utilizadas con cualquier persona, sin necesidad de tener algo técnico más elevado. Nuestros equipos de Goodwasser utilizan pastillas de tricloro orgánico, que son pastillas que se gasifican y son excelentes para la desinfección microbiológica, ya que no producen sedimento con la materia orgánica. Son pastillas garantizadas para el consumo humano. Nosotros aquí en Bolivia tenemos instalados arriba de los 200 equipos a nivel nacional, en Brasil estamos arriba de los 5.000 equipos, ya que el equipo es industria brasilera. Nosotros como importadores de Barper invitamos a que pasen por nuestras oficinas para poder recabar más información, que estará en su pantalla, la dirección y los números de teléfono. Gracias. 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 Gracias.